...y los 5.000 metros de altitud, siendo extremadamente complicado y muy técnico. Nuestro premiado hizo realidad uno de sus sueños, correr en el valle y tener bajo sus pies o sobre sus hombros los 8.000 del Everest, teniendo tiempo además de compartir algunos caramelo con niños. Algo de ayuda económica para estas zonas tan desprotegidas y estas poblaciones que sufren están tan alejadas de las grandes surpes. Para contemplar estos 300 kilómetros de la ruta, realizó etapas entre 30 y 50 kilómetros diarios, soportando temperaturas gélidas, no, muy gélidas. Temperaturas siempre bajo cero en todo el recorrido. Podría citarle un detalle de esta aventura que ha sido sentidamente increíble. Este año, el Premio Deportista Internacional 2017 es para Manuel Ruiz Quílez, del Club Fondista Tietra. Entrega el premio Limsa con su representante Diana Ortuño. Gracias. 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 Algo que por el premio, a todas las personas que le siguen y le han apoyado en todos estos retos. Y, bueno, decir también que habrá algún reto más que tiene el Mestre y que, bueno, lleguen conociendo por los medios y demás. Muchas gracias a todos. Continuamos. Gracias.